¿Visteis el tweet que puse, tío? ¿Habéis visto esto, tío? Son literalmente las mismas skins, tío Son literalmente las mismas skins, cabrones La del pase y la R La I en 2.0, tú Es lo mismo, ¿qué raño crees que es el mejor para jugar Valorant Para divertirte? Plata, en plata, supongo La gente estará forfánica hasta, es una puta locura, eh Por cierto, mirad lo que me ha llegado Que me ha llegado la caja reventada, yo flipo Flipo en colores con correos Me ha llegado esta caja, literalmente Me ha llegado así la caja, os lo juro Me ha llegado así la caja, y a mí me llegan muchas cajas, eh Nunca me había llegado algo así, y yo ¿Qué cojones será esta mierda? Pues he flipado, mirad la puta gorra, tío Una gorra oficial De la VCT 2022 Es una gorra oficial, me viene un poco estrecha Y se nota de una calidad extremadamente premium, tío Está guapísimo, guapísimo, tío Nooo, es bueno, se nota de una mujer Estéis en rais a una girlfriend Nooo, no, gracias Lo Make whoup los ¿Puedes ir a la izquierda? ¿Puedes ir a la izquierda? No, no, no ¡Puedes ir a la izquierda! Vamos a ir a la izquierda Sí, estoy en una muy mala posición Estoy en la izquierda ¡Puedes ir a la izquierda! No, creo que están en la izquierda No estoy en la izquierda No tengo las estrellas en la mano, solo la B1 ¿Puedes ir a la barra? ¡Vamos aquí! ¡Vamos a la izquierda! ¡Vamos a la derecha! ¡Los atrás! ¡Estoy retando rápido! ¡Los atrás! ¡Puedes ir a la derecha! ¡En la derecha! ¡No sé qué hacer la FAD esta de mierda, tío! No sé por qué se quedan al tonto ¿Cómo se ve así? ¡No hay que ir a la derecha! ¡Vamos a la derecha! ¡No! ¡J сыng! Ahora es un amigo Soba B, esperte Dos cortitos Un mid-stay Durk Un más, de nuevo No? ¿No? Long last, long last Half exp Nice sage Me tiene Mute en el Me tiene Mute en eso por qué Quiero matar a la Fade, eh, me da pena Me banen, quiero matarla No entiendo por qué no bolea Otra vez, vamos a matar a cuatro tíos Meet, meet something Yeah, three, three on Sova's here Actually, Tova went to lane Okay, man Just f*** this guy We're blaming him Okay Okay, there's a class Alright, one more, one more Alright, go I'm going to go I'm going to go I'm going to go Tome utilidad, toma utilidad, tontos No juega mal el elemento ¡No me lo creo! ¡One more! ¡Ola la Viper! Short, short, last, in the smoke You can go long and rest No sé si como matado ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Two bullets left! No bullets for everyone ¡Ah, ese elemento! ¡You are better! ¡Ah, wait, wait, wait! ¡Wait, wait, wait for me! ¡Nade in default! ¡Nade in default! ¿Ya le puso yo? ¡Clung, clung, clung! ¡In the ult! ¡Probably! Maybe... Maybe lineup No, no, no No, no, no No, no, no Nice lineup Nice lineup unidaro You are so good, man Si es español El pedazo de imbécil De la padre ¡Sort! Que ganas tengo... Que ganas tengo de sacar el Merchant, ya En serio Que hace la Reina I don't have any stars So I'm just left behind K.O.O.O.O.O. I'm blind Que acaba de... Que acaban de hacer, cabrón No sabía que se podía hacer esto Tik Tok Es Tik Tok esto Se acaban de humillar Tik Tok, Tik Tok NULL One more Plant, plant Level Guardar Right side Man va No probar Noills No puedo mini Just smoke city when they break it Don't let him save Don't let him save Don't let him save Don't let him save Que ronbong Que ronbong Que ronbong Ulted gear I'm gonna ulti this guy Sorry Nice tip top Nice tip top He dropped Oh I'm solo Nice City here here GG Do it do it you are better Shoot 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 Side side Gigi guys Have a good day Let's go Let's go Let's go Let's go Looks Let's go Let's go Let's go